Una infección de vías urinarias puede resultar más o menos grave dependiendo de la zona del tracto urinario que queda afectada. Por ejemplo, una infección localizada en los riñones o los ureteres puede ser más grave que una infección localizada en la uretra. Identificar a tiempo una infección de vías urinarias es esencial para empezar un tratamiento que pueda eliminar esta infección. Por esta razón en este vídeo te voy a contar los 7 síntomas más frecuentes que suelen tener las infecciones de vías urinarias. Uno de los síntomas más frecuentes de infección urinaria en casi un 80% de los casos es sentir ardor y escozor al orinar. Cuando la orina pasa a través de un conducto urinario que está inflamado a causa de una infección, vamos a empezar a sentir una sensación de escozor y ardor. Este síntoma es más frecuente cuando la infección se encuentra en las vías urinarias bajas, es decir, en la uretra de la orina o en la vejiga. Si sentís mucho ardor al orinar no dudéis en realizaros una analítica de orina para comprobar que no tengáis una infección urinaria. Vamos ahora con otro síntoma muy común de las infecciones urinarias y es tener frecuentemente muchas ganas de ir a orinar. Vamos a tener ganas de ir al baño incluso cuando la vejiga no está completamente llena. Con la mínima cantidad que se llene la vejiga de orina vamos a tener ganas de orinar. En el 50% de los casos de infección de orina estas ganas frecuentes de ir al baño suelen acompañar de otros síntomas como ardor o escozor al orinar. Por esta razón si tenéis conjuntamente estos dos síntomas es posible que estéis sufriendo una infección de las vías urinarias. Vamos a pasar ahora con otro síntoma muy común de las infecciones de vías urinarias y es tener presencia de sangre en la orina. Dependiendo de la cantidad de sangre que tengamos en la orina podemos tener una orina muy turbia cuando tenemos poca sangre o una orina roja cuando tenemos mucha cantidad de sangre. Cuando los conductos urinarios están dañados a causa de una infección es posible que empecemos a tener pequeñas pérdidas de sangre que se acaben acumulando en la orina. La presencia de sangre en la orina se denomina hematuria y la hematuria es un motivo urgente de realizarse una analítica de orina y ver de dónde procede dicha sangre. Pasamos ahora a otro síntoma muy frecuente cuando tenemos una infección y es la fiebre. La mayoría de las infecciones en cualquier parte del organismo suele cursar con fiebre. Por esta razón para identificar una fiebre de vías urinarias tenemos que ver los síntomas que acompañan a dicha fiebre. Síntomas como ardor o escozor al orinar o ir al baño con más frecuencia de lo habitual. Cuando tenemos una fiebre a causa de una infección del tracto urinario raramente suele ir sola. Bien y ahora vamos a pasar al quinto síntoma de este vídeo y es empezar a sufrir dolor o calambres en la parte baja de nuestra espalda. Hay veces que este dolor es confundido con otro tipo de dolencias como la lumbargia. Por esta razón para diferenciar un dolor en la parte baja de nuestra espalda de una lumbargia debemos tener en cuenta los síntomas que acompañan a este dolor. Si se trata de una infección urinaria suele ir acompañado de otros síntomas como fiebre o escozor al orinar. Suele ser un dolor que aparece de repente y no cede con el paso de los días y a veces suele ser indicativo de que la infección ha alcanzado las vías urinarias altas como los riñones. Bien vamos a pasar ahora a una serie de síntomas que debe alertarnos de que tenemos una infección en los riñones y es tener un fuerte dolor abdominal acompañado de fiebres altas, náuseas y vómitos. Estos tres síntomas en conjunto puede avisarnos de que la infección ha alcanzado los riñones y padecemos lo que se llama pielonefritis o infección renal. No dudéis en acudir a vuestro centro sanitario más cercano para que os realice una analítica de orina. Las infecciones de riñón pueden afectar a todo el organismo ya que al verse comprometida la función renal nuestro sistema urinario no va a ser capaz de eliminar todas las sustancias tóxicas que tenemos en el organismo. Bien y para terminar debéis saber que los síntomas que hemos visto en este vídeo nunca deben sustituir a un diagnóstico médico. Para afirmar al 100% de que padecemos una infección de vías urinarias debemos realizarnos una serie de pruebas. Pruebas como la analítica de orina o una exploración médica.